Abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos Abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos Por abrir el corazón, a la sanación, abrilo al amor Por abrir el corazón, a la sanación, abrilo al amor Madrecita tierra, las gracias te damos, las gracias te damos Madrecita tierra, las gracias te damos, las gracias te damos Por abrir el corazón, a la sanación, abrilo al amor Por abrir el corazón, a la sanación, abrilo al amor Hermanito viento, las gracias te damos, las gracias te damos Hermanito viento, las gracias te damos, las gracias te damos Por abrir el corazón, a la sanación, abrilo al amor Por abrir el corazón, a la sanación, abrilo al amor Padrecito cielo, las gracias te damos, las gracias te damos Padrecito cielo, las gracias te damos, las gracias te damos Por abrir el corazón a la sanación, abrilo al amor, al amor Por abrir el corazón a la sanación, abrilo al amor Por abrir el corazón a la sanación, abrilo al amor Por abrir el corazón a la sanación, abrirlo a la luz